Yo lo voy a saludar a mi compañero, a Luchito Mayorga, nuestro cronista de Running. ¿Cómo le va, Lucho? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bueno, Colli, ¿cómo te va? Buenas noches, buenas noches para todos. Y sí, tenemos un montón de historias buenísimas siempre dentro del Running. Y una de las que más nos gustan destacar son las historias que tienen que ver con la solidaridad. Porque el Running es más allá de algo, el deporte que ya de por sí es sano, más allá de lo entretenido, de los viajes y demás. Más, siempre tiene estas cuestiones de solidaridad. Y la historia de hoy tiene que ver con eso. Cuando el Running se intersecta, se cruza con la solidaridad. Me gustó la presentación que hizo Más Yorga. Y yo lo voy a saludar a Adrián Pérez, presidente de la Fundación María Cecilia. ¿Cómo te va, Adrián? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por invitarnos. Gracias por venir. Recién me explicabas, claro está, lo que significa. Pero para el televidente, que por ahí no sabe a qué se debe o a qué se dedica la Fundación María Cecilia, me gustaría que nos puedas explicar. Bueno, la Fundación María Cecilia es una fundación de ayuda al niño oncológico. Hace 25 años, hace 26 años que existe y hace 21 años que presta el servicio oncohematológico dentro del Hospital Materno Infantil de San Isidro, de manera total y absolutamente gratuita para todos los chicos. No solamente de San Isidro, sino de toda la zona de la provincia de Buenos Aires. La verdad que es muy importante lo que estás contando. Ahí obviamente estamos viendo la foto de María Cecilia, muy bonita, por cierto. Muy bonita. Y me contabas la historia, cómo nació lo de la Fundación. Sí, María Cecilia sufría de leucemia con indicación de trasplante de médula. En esa época, el trasplante se hacía, todas las trasplantes se hacían en Israel. Se hizo una colecta entre la gente de la comunidad, Bulogne, San Isidro, Bécar, en la que, bueno, justamente fue para que María Cecilia pueda viajar a Israel a hacer el trasplante. Lamentablemente, María Cecilia falleció antes, quedó ese dinero y María Cecilia le había pedido a los papás, a Osvaldo y a María Esther, que le gustaría cuando sea grande ayudar a los chicos con esa enfermedad. Y los papás y la comunidad la supieron interpretar y, bueno, todos decidieron que con ese dinero se arme una fundación que al principio ayudaba a los chicos que tenían cáncer y hoy nos dedicamos a curar a esos chicos. Es la única fundación en Latinoamérica que sostiene económicamente un servicio oncomatológico dentro de un hospital municipal, de manera absoluta y totalmente gratuita. Ahora, fíjate vos qué importante, ¿no? Porque, como decíamos al principio, dentro de todas las actividades, porque es una actividad que hay que tener muchísimos fondos para solventar, porque son medicamentos carísimos, tratamientos prolongados y demás, y dentro de todo esto entra el rano, ¿sí? A los chicos y a las chicas de la Fundación María Cecilia se les ocurre hacer una carrera, ¿sí? Para recaudar fondos, para además difundir de qué se trata la Fundación. ¿Esto cuándo va a ser? Atención porque podés divertirte y colaborar al mismo tiempo. El 21 de mayo, ¿no? Si nos podés contar, Andrés, algunos detalles más. El 21 de mayo, domingo 21 de mayo, en el Hipódromo de San Isidro. Sí, un poco cuando se diagnostica un cáncer en un niño, es muy duro, ¿no es cierto? Para la familia y para todo lo que está alrededor. El curarlo es duro también. Y poder hacerlo con alegría, como es un evento, como el que vamos a hacer, una maratón, donde vamos a esperar que venga mucha gente a ayudarnos, para nosotros va a ser muy importante. Va a ser el 21 de mayo a las 9 de la mañana, va a haber, es una carrera cross country, dentro del Hipódromo de San Isidro, va a ser un lugar hermoso. Va a haber carreras de 1K, que van a participar pacientes de la fundación, pacientitos, padres, familiares y chicos. 3K, que es para la familia. Y 8K ya es competitivo y van a participar atletas de primera línea. ¿Querés agradecer a alguien? Ya te dejo seguir preguntando. Sí, sí, claro. Por toda esta organización, ¿a quién se le debe agradecer también, no? Sí, la verdad que hay que agradecerle a mucha gente. Esto es un verdadero milagro. Le agradecemos fundamentalmente a los sponsors que nos vienen acompañando durante mucho tiempo, a los sponsors que se sumaron ahora, a la Municipalidad de San Isidro. En realidad, a las voluntarias y los voluntarios que tenemos en la fundación, que realmente trabajan como locos para poder ir avanzando con esto y poder ayudarnos. Recaudar fondos es muy difícil, sobre todo cuando uno no recibe nada a cambio, cuando da la prestación. Bueno, y lo interesante de esto es que, por si no te alcanza ya un gran motivo como es ayudar, aparte de decirlo, esto como corredor y como difusores del RAN, va a ser muy divertido, porque te saca del pavimento. Los corredores estamos muy acostumbrados a correr en el pavimento de Palermo, en el pavimento de Puerto Madero, en el pavimento de Vicente López. Bueno, esta vez, hacer un poco más de fuerza en el hipódromo de San Isidro, que San Isidro es un lugar que está lleno de corredores, mucha gente incluso de Capital va a correr a las lomas, a las cuestas de San Isidro, pero carreras hay pocas. Y esta es una buenísima causa y una buenísima oportunidad para aprovecharlo. Y hay que decir, Adrián, que ya están las inscripciones abiertas en la web de la Fundación. Sí, sí, www.fmc.org.ar. Ahí uno se puede inscribir en la carrera que uno quiera. No nos olvidemos que después, cuando termine la maratón, va a haber una entrega de premios y tenemos shows para divertirnos, bailar, hay food trackers. Así que va a ser muy lindo para pasar un lindo día. ¿Lo último que quieras agregar, Luchito? No, remarcar la fecha, sí destacar la fecha ante tantas carreras que tenemos siempre en el calendario. Entonces, anótenlo, agéndenlo, ya pueden entrar incluso a fmc.org.ar. Es el domingo, 21 de mayo, a las 9 de la mañana, en el Hipódromo de San Isidro Running y Solidaridad. Adrián, lo que te haya quedado. Bueno, nada, a través de la página de la Fundación también pueden donar y colaborar a través de Débitus Automático y Tarjeta de Crédito. Estamos abiertos a que nos vengan a visitar. Y aquellos que no quieran correr, pueden pasarla muy bien y divertirse mucho viniendo el 21 al Hipódromo. Y nosotros estamos a disposición cuando haya que difundir algún evento. Desde ya, un millón de gracias, te agradezco mucho. Muy bien, entonces pasaba así Adrián Pérez, presidente de la Fundación María Cecilia y Lucho Mayorga con toda la información clarista del running. Hoy con un invitado de lujo y por eso le dimos mayor importancia a la nota. Nos vamos a una pausa rapidito, tras ella vamos a estar hablando de lo que se viene. En un ratito, Chacarita juega en condición de local para tratar de ganar y meterse en zona de ascenso. Chacarita juega en condición de local para tratar de ganar y meterse en zona de ascenso. Gracias.